Usted era soldado, ¿cuáles eran las zonas donde más minas antipersonales se encontraban? En el Cauca. En el Cauca. En zonas rurales como Pradera, parte alta de Pradera, Florida y... Y... Es como de otro pueblo. Sin duda son muchos. Son muchos las partes rurales, que no me acuerdo, en donde están invadidos de esas minas, los campos rurales. Hablemos un poco de ese proceso de desarrollo, pues para que usted lograra... Asimilar y salir hacia adelante. Asimilar la situación, sabemos que es un proceso bastante largo, psicológico, de salud y demás. Llegamos al batallón, primero que todo el psicólogo ya lo estudia uno y lo va entrando en cómo uno debe manejar ya esto, este problema. Después, las charlas, uno tiene que ir el proceso porque es un proceso de rehabilitación, exacto, gracias. Entonces, a medida de eso, a medida del tiempo va pasando y ya le va cogiendo el proceso y ya. Secuelas, ¿cuáles son las secuelas que le quedaron? ¿Qué le cambió la vida al tener una prótesis? No, muchas cosas, porque pues se limita uno ya, uno de pronto ya al acostarse uno tiene que quitar este aparato. Cuando ya se va a levantar también le toca volvérselo y colocar. Cuando uno quiere descansar también tiene que volver y pues descansar, quitársela. Porque esto también talla y a medida de que también va pasando el tiempo, antes la pierna va perdiendo volumen de masa y grasa. Entonces, también eso lo hace. Pero no, psicológicamente están los doctores que le han... ¿El soldado profesional? Sí, yo digo que sí. ¿No le hace falta? Sí, claro. Yo hay veces sueño que tengo pesadillas de que estoy otra vez allá en el área de combate y vuelvo y me despierto y no, estoy ahí. Y le cuento a mi esposa y mi esposa le da rabia sobre eso porque le cuento esos sucesos que me pasan de que tengo más pesadillas. Y me dicen, no, pero es que usted ya está aquí, ya lo que pasó, pasó. Pero como me lo acabas de decir, si tuviera otra oportunidad, estuviera allá como soldado profesional porque fue una profesión que me dio mucho y pues que me sentía a gusto de ayudar a otras personas porque no solo el soldado va allá, solo como a combatir. Es una labor social además muy bonita. Sí, 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 sí. Ayudar a otras personas que no saben qué pronto, qué problemas tienen por allá con el conflicto armado que es un problema que tenemos nosotros mismos en nuestro país. De pronto, bueno, en la ciudad no es algo muy común, pero pasa que de pronto en el campo las personas, bueno, en cuanto a los enfrentamientos, hay personas que están en medio de esos enfrentamientos que muchas veces no saben qué hacer y sabemos que eso es algo sumamente complicado. Aquí en la ciudad nunca vemos eso. No es muy común de pronto presenciar un enfrentamiento entre el Ejército Nacional y de pronto las FARC en esa época. Es totalmente diferente y sabemos que para ellos es totalmente diferente y sabemos que para ellos es muy complicado. ¿Qué podemos hacer? Digamos un civil es víctima de una mina antepersona. ¿Qué debemos hacer en ese momento? Gracias.